Un ratito Oye, nada más que decir, de vez en cuando echamos una vista para acá No andaba jugando los niños abajo de aquí, yo sentí que se movió de esta madre. Es que no nos golpeó acá. Ahí le echas un vistazo. ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Llévalo! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Ya, gordo! ¡Ya, gordo! ¡Bien, gordo! ¡Bien, gordo! ¡Vente, negro! ¡Vente, gente! ¡Béjalo! ¡Llévatelo, papi! ¡Llévatelo a él! ¡Sí! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Muy, guay! ¡Déjale! ¡Bien, guay! ¡Bien, guay! ¡Llévatelo! ¡No falta! ¡No falta! ¡No falta! ¡No falta! ¡Suscríbete! 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 ¡Hala regalera, notrón! ¡A todos, güey, ya los ha molestado! ¡Suscríbete! Los porteros contra los porteros. Los porteros contra los porteros. Los porteros contra los porteros. Sonidos contra los porteros. ¡Solo! Estamos completos, vamos a darle. ¡Vos demas Aman! ¡Ya viel! ¡Ahhh! ¡A�� retrano, dale, dale! ¡Eh, a,�, te! ¡Ey, aah! ¡Han y te clapé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí va! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Un gol, nada más! ¡Tiempo, allá! ¡No, nada más! ¡Aquí va a pasar! ¡Ha, N gotta somethin! ¡Aquí va a pasar! ¡En es como! ¡¡Aquí va a pasar!! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Otra vez confidimos! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Lápela! ¡Gracias por ver el video! 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 ya va a pasar como gol vamos a estar ya aquí uno no tiene cuatro votos el gol señor el gol 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 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 1 1 1 1 1 Un parque 2 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!